El desespero toca la puerta de mi corazón ¿Dónde estás? Es que anhelo tu intervención Mil preguntas y no tengo contestación Ven, muéstrame el camino, Señor Hoy abrí mis ojos y siento que me levanté vulnerable Tus palabras son sinceras y siempre son confiables Pero el dolor que siento se refleja y es notable Dame una palabra, adiós, necesito que me hables Pero callas, y ahí es que yo entro en desesperación Me dicen tranquilo que Dios conoce ya tu situación Cuando el alumno está en la prueba, el profesor está en silencio Esto no es un salón de clase, perdóname si soy necio Pero no quiero que plus, necesito tu verdad Que si lo prometiste, me lo hagas realidad Que no te tardes más, lo dice mi humanidad Aunque dentro de mí confío que pronto lo harán Mi alma desea ver tus promesas Y ya no tardes más, ven ya muéstrate Mi alma desea ver tus promesas Y ya no tardes más, ven ya muéstrate Yo sé que me desespero y que a veces mi fe tambalea Mi mente juega conmigo y me dice que no te crea Pues mi entorno va contrario a la palabra que me diste Aunque mis ojos no lo ven, confío en que tú lo viste A veces siento que estoy triste y la vida se me escapa Y viene a darme aliento el superhéroe que no lleva capa Y aunque llevo muchos años esperando la promesa No dejo de caminar y así es que mi fe se endereza Te pido perdón, porque sé que te fallé Te pido perdón, desconfío una y otra vez Tu promesa siempre la cumples Enseñame a confiar Te pido perdón, porque sé que te fallé Te pido perdón, desconfío una y otra vez Tu promesa siempre la cumples Enseñame a confiar Enseñame a confiar, Señor Tú no retardas tus promesas, Señor Y no Tú no retardas tus promesas, Señor Mi alma desea Mi alma desea Ver tus promesas, Señor Y ya no tardes más Ven, ya muéstrate Por favor, ya no tardes más Mi alma desea Te necesito Ver tus promesas Necesito tu promesa tangible Y ya no tardes más Ven, ya muéstrate La Biblia dice Y ya no tardes más Ven, ya muéstrate Ven, ya muéstrate Gracias.